El futuro que no viene, y el pasado... ¿Todo bien, Ciro? Digo, ¿todo bien? Ah, sí, sí, yo bien, bien. ¿Y vos cómo andás? Bien. Me alegro. Decime, étele... Julito está en la casa, tu hijo. Sí, 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 está polillando, como siempre que no labura, vos, viste, como es. ¿Por qué? ¿Lo necesitás? ¿Querés que lo llame? Y digo yo, sería conveniente, ¿no? Porque para lo que tenemos que fletar, digamos, hay que estar bien, pero bien despierto, porque son objetos muy delicados, viste. Ah, entonces te lo llamo ya, que se vaya despretando. Sí, sí. Bueno, va, 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 siga a mí, carajo. Sí, estoy agarrando las cajitas. No, digo, sígame, sígame. Va a haber una comisión, ¿no? Una... ¿A esto no le vendemos? ¿A quién? ¿A esto dos? Lo tiene un mango. Ah. ¿A todo dónde te largue eso? Sí. ¡Levanté eso, carajo! Sí, largalo. ¿Qué es lo largo? A ver. Ahí está. Sacó un compas Urcena, qué bueno, loco, gracias, la verdad. Gracias a la Tarlipe. ¿Qué? ¿Eh? Poniéndose. ¿Qué, no me lo vas a regalar, compas? Sí, 20 lucas. Ay, ya te jodí. Los 19 de 90 le pongo a hacer a la ley. No tengo mango, el viejo. ¡Largá, largalo! El viejo no me dio guita, no tengo plata. El viejo no me dio guita, no tengo plata. El viejo no me dio guita, la verdad, loco, no me dio plata. Bueno, tomá, no tengo plata, no lo puedo. Bueno, anotá la librita ahí. No, pero tengo una letra horrible, campeón, no, ¿sabés qué? Yo me acuerdo. Vos no confiás en mí, no, anotá. Anotá, anotá. ¡Que no quiero anotar! Escuchame, este... Buenas noches, te. ¿Vámonos? Sí, ahí tenés. Yo estoy teniendo los compas, lo puedo hacer todo. Sanelo, está loca, Danilo. No, gracias por confiar en mí, ¿eh? ¿No está bien? Listo, quedamos así. Escúchelo. Sí, sí. Capillita, largue eso. ¡Levante eso, carajo! ¡Vamos! ¿El árbol lo levanto y qué hago, entonces? Agarre. Dime yo de todo. A paquete. Ahí está. ¿Y qué tal? Pero esto no me gusta, mi. Esto es salsa. A mí me gusta el cuarteto. ¿Tú te gustan cuarteto? Tú te gustan, ¿no? ¿Tú te gustan, Jiménez? ¡No, la mamá, acá! ¡No, la mamá, acá! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Aguante, cenés! ¡Aguá, vos, trapo! Sí, qué manera, cenés. Ah, ¿no sos botero, vos? Yo soy de River, ¿qué me decís? ¿A vos sos gallina? ¡No, cártele, carajo! ¡Va, va, va! ¡Va, veinte lucarios! ¡Va, va, va! Qué falso, ¿no? Qué falso, qué te pasa, vos. Siga, sí, sí, sí. La sacaste barata. Sí, sí, sí. Tómatela, tómatela, vos. Tómatela. La pesa, campeón. Che, Julito, vos estás bien despierto. Mirá que estas estatuillas que vamos a trasladar son carísimas, son piezas únicas, antiquísimas. Valen una fortuna cada una. ¿Ah, sí? Por supuesto, me atrevo a decir que cada estatuilla española de esa, de porcelana, qué sé yo, equivale a un año del sueldo de un servidor. Bueno, bueno, quédese tranquilo, yo lo voy a cuidar, en serio. Yo me corro hasta lo de Luisa, que tengo que retirar una frazada para favorecer el traslado, ¿viste? Vaya, vaya tranquilo. Cuando vuelvo, te toco bocina, así no tengo que estacionar. Listo. Y si la ves a tu madre, dale un cariño de parte mía. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, don Sira. Ficha, ¿qué haces, negro? Escuchame una cosa. Escuchá bien porque tengo una aposta para hacer unos mangos. Pará, pará, que no escucho nada, pará. ¿Qué decía? Nada, que no sabés lo divina que está caro, buji. La cara que puso cuando le regalé la muñeca que compramos con Camila. Era como si a mí me hubiese regalado un Roll Roy, más o menos. Uy, Dios, cómo te tiene esa mina, ¿eh? ¿Qué es? ¿Caro, mi hija? Sí, Caro, tu hija. Es el cumpleaños de tu hija y me la nombrás a Camila, la pendeja. Oh, no me jodas, buji. ¿Cuál es? ¿Cómo cuál es? Hace 20 años que te conozco. ¿Eh? Nunca pasaste tanto tiempo con una mina sin llevártela a la cama. Bueno, ¿qué querés? Es un estigma, no sé qué pasa. La tenía acá, acá, ya estaba. Ahí llama a Cristina y deja un mensaje. Acá en el contestador, diciendo barbaridad, ¿qué querés? Ah, pero... ya va acá. Ya va acá. Sí, 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 sí. Antes, no lo hubiese dudado. Mirá, me voy a lo de López a buscar una... Un perro, alguna cosa así. Sí, anda, anda. No te pierdas. Sí. Buena. Hola. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo. Para todos los padres del mundo, te dedico mi cantar.